Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandra y hoy les quería traer algo así como, no sé, un poquito de hablarles cómo es el proceso que estoy atravesando ahorita con mi cabello. Por si no se olviden, yo tengo el cabello rosado desde este inicio de año, entonces de verdad que es un color muy lindo. Fácil y difícil de mantener, depende del tinte, y eso es lo que quería hablarles en este video. Pero resulta que cuando yo inicié el año con el rosado, dije como que quiero pintarme el cabello por primera vez de un color. Y realmente, aunque tuve muchos colores desde hace muchos meses, como que el único color que decidí pintarme el cabello fue rosado. Entonces, como yo tenía una base muy clarita, dije como no, eso me coge en bomba. Pues resulta que sí, como yo tenía todo el cabello desde por acá, o sea, imagínense, eso fue hace mucho tiempo. Y compré un tinte que me duró como dos semanas porque luego me fui a piscina y se cayó todo. Así que decidí como otra estética y dije como, quiero mi cabello rosado y estoy averiguando por varios lugares. Pero resulta que no me dijeron que el tinte que me habían dado, que es de visión color, es permanente. Entonces yo decía, ¿por qué rayos? O sea, el rosado me dura muchísimo tiempo. Y resulta que yo sí notaba algo muy raro y era que cuando yo me iba a pintar el cabello, venía el mismo color del que iba a quedar el tinte. Entonces, como yo me lo pintó con acondicionador, yo utilizaba muchísimo acondicionador de verdad. Y solo le aplicaba un poquito de tinte rosado y luego lo revolvía. Ustedes pueden creer que eso quedaba tan fuerte y luego me lo aplicaba y cayó y yo decía como, bien, lo voy a dejar ahí. Y no pasaba tanto tiempo, o sea, llegaba y me lo bañaba y ya quedaba con el color otra vez, me lo retocaba, me gustaba muchísimo. Pero dio el tiempo para acá, yo dije como, no, quiero cambiar. Y resulta y pasa que este es el cabello que me queda después de una decoloración. O sea, imagínense, el tinte es permanente. Es muy bueno si ustedes quieren pintarse el cabello de algún color de este tono. Pues sí es muy bueno el tinte, para que, de verdad, es muy bueno. Pero para cuando tú quieres tenerlo así, o sea, cuando quieres el color específicamente solo rosado para toda tu vida y así, y estártelo retocando, es muy bueno. Pero en mi caso, que yo he cambiado tanto y muchos colores y yo digo como que quiero este color, quiero este otro color. Miren, si se dan cuenta, ni con una decoloración cayó el rosado. Entonces, ¿qué pasó? Como yo quiero un cambio de look muy bonito, de verdad, que quisiera tener el cabello más lindo, como decir. Porque es la primera vez que me mando también a pintar el cabello, porque yo siempre lo hacía sola. Entonces, como que nunca me cuido el cabello y siempre lo estoy maltratando. Y ahorita como que me doy cuenta que sí es muy necesario que uno se lo mande a pintar de una persona profesional a uno estar pintándoselo uno mismo. O bueno, decolorándolo, por lo menos. Si se lo pintan de colores, pues no importa tanto. Pero sí, cuando es ese tema de un tinte permanente, es muy duro. Entonces, resulta que la otra semana me van a decolorar y van a hacer todo este proceso. Pero entonces también estoy esperando y confiando de que el cabello me quede algo así blanco después de que se me caiga este rosado. Porque no se me ha querido caer. Entonces, solo les quería como comentar ahí esto. Es una historia muy chistosa porque yo de verdad no puedo creer que siga el rosado, aunque haya sido una decoloración y ni siquiera me deja el color. Cuando me lo baño, queda súper rosado o algo así. Y ya cuando se seca, queda de este color. Es un color muy bonito, yo lo admito. O sea, es hermoso. Pero ahorita como que ya estoy súper cansada del rosado. Entonces, esperen el otro video de la otra semanita a ver cómo me queda el cabello. Y chao. Muchos besitos. Entonces, les recomiendo esta tinta si se quieren pintar cabello de colores para toda su vida. Pero si no, es mejor que compren una tintura muy barata que ustedes digan, wow, se me va a caer en una semana. Y si no, pues van a estar llorando como yo. Entonces, chao.